El Hospital Universitario de Saltillo inauguró sus nuevos centros de mezclas de diagnóstico de enfermedades del cerebro y de los nervios periféricos, de resonancia magnética y proyecta el Centro de Enfermedades Crónicas. Estas mezclas suelen prepararse sobre el escritorio o sobre la mesa de trabajo del personal de enfermería. Nosotros creamos un centro altamente especializado para realizar estas mezclas con todas las garantías de esterilidad y de exactitud en el producto. Esto permitirá que los pacientes reciban solo el medicamento exacto y que abaraten sus costos hasta en un 30% y se podrá atender a pacientes enfermos de cáncer, osteoporosis, cáncer de próstata, sueros, transfusiones de sangre. Nosotros invitamos a especialistas de diferentes ramos y los concentramos en lo que va a ser el centro de diagnóstico electrofisiológico más completo. Y la tercera área es la resonancia magnética. Existen ya equipos de resonancia magnética, centros hospitalarios de nuestra región llevan a cabo este estudio, pero el hospital universitario no contaba con el recurso. El hospital universitario invirtió 2 millones 800 mil pesos en el centro de mezclas. El centro de diagnóstico electrofisiológico se formó con el equipo de trabajo de los propios especialistas y el equipo de resonancia magnética tuvo un costo cercano a los 50 millones de pesos, pero fueron aportados por inversionistas privados. Con la cámara de Gerardo López para RCG informó Eduardo Sarabia.